En mi condición de director de vinculación y a nombre de nuestra máxima autoridad, el ingeniero Augusto Marín Acero Ortiz, en primer lugar quiero que se le diga una profunda solicitación por este aporte y más aún tratándose de nuestra Casa Superior de Estudios que de manera constante viene organizando este tipo de eventos con el propósito de incentivar la lectura, con el propósito de visibilizar aportes de personalidades que han pasado por este espacio y que en definitiva van a servir para seguir investigando, para seguir profundizando en cuanto a conocimiento se sirviere. Yo quiero felicitar y agradecer que desde México el ingeniero Oscar Fernández nos traiga una obra portavoz de la miseria. No es un tema parecido al nuestro. Por lo que estaba viendo en el tema del viejo de la novela, seguramente que no dice mucho, no dice mucho. Porque aún existen las subalternas en clases acomodadas. No han superado. Soy Oscar Fernández, no conozco mucho al escritor, es un personaje un poco raro que me cuesta trabajo descifrar. Tiene 13 libros de diferentes temáticas. Ha pasado su vida, no denunciando, porque yo creo que pedirle a la humanidad no es una denuncia, es una obligación que deberíamos de tener para con nuestros semejantes ser caritativos, ser humano. Estamos muy deshumanizados en nuestra sociedad. Entonces Oscar Fernández en esos 13 libros habla en diferentes latitudes, en diferentes países, de situaciones como este que fue portavoz de la miseria, una indígena que es vendida por su propio padre y su propia madre, que se atreven a romper el cordón umbilical, sentimentalmente hablando, sin importar dónde vaya a parar esta mujer. Tengo otro libro, que fue mi primer libro, llamado El inframundo. Habla de la zombificación de los zombis reales, que con la tetrodotoxina fabrican a personas que es un veneno, un arcoléptico, para que trabajen como esclavos en el campo de la caña de azúcar. Hollywood ha llevado el zombi a un grado de los que se comen el cerebro y todo este tipo de absurdo total. Pero el verdadero zombi está en Haití, por medio de la tetrodotoxina, inducen a una persona a la catalepsia, a la somnolencia profunda, que sus signos vitales sean imperceptibles, los entierran, los sacan al tercer día y la palabra zombi significa en Von Benin, espíritu arrancado de su tierra. Y un bokor que religiosamente está permitido en el vudú, hace que esta persona, ya que ha estado en catalepsia, pierde lucidez mental y sus partes empiezan a pudrirse porque no llega la sangre bien a todo el cuerpo. Entonces estas personas que tienen falta de capacidades se utilizan como esclavos en el campo de la caña de azúcar y es una realidad monstruosa que yo también he denunciado en Haití. Y así empecé yo, que empecé en 2004, justo cumplo 20 años, estoy celebrando mis 20 años escribiendo, empecé súper jovencito y esa historia me marcó la vida. Ver que hay gente que tiene esclavos en este siglo y que sigue pasando hoy en día. Y bueno, porque allí se derivaron otros libros también. De la guerra de Palestina, estuve construyendo escuelas en Palestina, un país que está en guerra desde antes de Cristo y sigue en guerra y nos moriremos sin ver que esa guerra termine. Y bueno, pues Oscar Fernández es ese constante buscador de historias. Tal vez no he podido lograr que sea un mundo mejor, pero sí quiero decirle a la gente en qué mundo estamos y qué es lo que son capaces de aportar. Literatura, voluntariado o simplemente algún mensaje para toda esta gente que lo sufre. El libro de Portavoz de la Miseria es un libro que habla de Leticia, una indígena del sur de México que existe, es real, Leti es real. Es una... Ella me contó su historia, muy desgarradora por cierto, yo no estaba preparado para esto, pero fue una promesa para ella. Y mi promesa fue escribir algo de su vida y se fue dando de una manera pues orgánica, natural, sincera. Siento que es un libro muy sincero donde ella se expresa como mujer. Para mí era un reto, porque yo soy español, ella es mexicana, yo soy hombre, ella es mujer. Yo tenía que convertirme en una mujer, tenía que convertirme en mexicana, porque el logro verdadero de un escritor es desaparecer, es quitar el ego y dejar que tus personajes hablen. Porque malo cuando te dicen, oye, siempre está el mismo personaje en todos los libros, ¿no? No, aquí está Leti, ella te habla en mexicano con sus modismos, con sus dejes, con sus sentimientos de mujer, se expresan diferente. Y mi reto es poner a esta mujer a la cabeza, contándote su historia como si tú estuvieses hablando con ella, sin intermediarios. Y eso es lo bonito de la literatura, dejarte de lado, dejar los egos y poder permitirle a tus personajes, y más cuando son reales, que hablen de su cultura desde dentro, como ellos son. Yo a mí me encantaba Olivia, esta es la tierra de una de mis mejores amigas, de Ángela Hurtado, una gran escritora. Estuve en la Feria del Libro de la Paz, agotamos, vendimos esto, todo, llenamos el auditorio, fue, es un público súper cálido, es gente muy buena, gente muy linda, gente muy patriota. Lo que yo dije, hace falta hacer un poco más en todos lados, no solo en Bolivia, por el prójimo. Pero Bolivia para mí es un país unido, es una comunidad, es una comunidad de gente que se apoya, que se une, que todavía se mantiene la inocencia, y no hay una gran conquista ni del mundo, ni del español, ni del exterior. Entonces es un país que se mantiene de los más puros que hay en el planeta. Ese es Bolivia para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!